Esperaron la noche para reprimir, para golpear, para abusar, para atacar y dispararle a nuestra gente de forma cobarde. La misma valentía que le faltó para ir a arrestar a Saúl Méndez en las calles cuando le dijo ayer al ministro Pino, venga y arrésteme. La misma valentía que les ha faltado para reprimir a las mafias, a las mafias y al pandillerismo que crece de forma abismal en nuestro país. Señor ministro, yo le quiero decir algo. Después de julio del 2022 y después de este oscuro octubre del 2023, usted no va a ser contratado por ningún organismo internacional. Señor, agarre su jubilación y váyase para su casa. Porque usted ha demostrado que no tiene el calibre que se necesita. Ayer me quedé pensando, Diego, tú sabes lo que me mandó el señor, que como después él mismo lo contó, es un oyente. Sara Espina está con nosotros. ¿Cómo está, Sara? Buenos días, Guillermo. Bueno, la verdad es que yo creo que ningún panameño puede estar bien el día de hoy. Luego lo ha acontecido la noche de ayer, vestidos de tristeza. Nos duele la patria. Mira, ayer me escribió un oyente, ¿no? Y vamos a animarlos a que escriban al 62037033. Porque él decía algo así como la tergiversación de las noticias. Yo en el momento, como estaba tan complicado con el internet, que por cierto, creo que es a propósito. Sí, también lo creo que es a propósito. Han dañado el internet a propósito en el país. Que vengan y me demanden. Porque yo soy ingeniero de sistemas y yo sé cómo funciona eso. No me vengas con que haya una sobrecarga en la saturación de no sé qué, porque yo sé cómo funciona. Yo sé cómo funciona. Con mucho gusto que me llamen los proveedores de internet y me vengan a echar el cuento. Y yo les voy a contar cómo funciona. Que muchos ni siquiera conocen dónde están los switches ni dónde se conectan las cosas. Entonces, dicho esto. Primero, el mensaje ese de... Bueno, el mensaje que nos manda el Señor. Yo me quedé pensando, oye, puede que tenga razón. Porque de repente uno, por estarse protegiendo la seguridad, puede estar obviando orientar a la gente. Entonces, yo sabía que tengo que volver a la emisora. Así que, aquí está Sara Espineda, que valientemente también vino para acá. Con mucho miedo también, Guillermo. No, no. Mucho miedo a lo menos. Un muerto de miedo. Esa es la verdad. No vamos a decir que no. Mucho miedo de lo que pudiésemos encontrarnos en la calle. Pero más que miedo a la protesta, porque hemos venido de la cuna de las protestas, que es el Instituto Nacional de Panamá. Recordemos que yo fui la última secretaria general de la Asociación Federada del Instituto Nacional de Panamá. Cuando luchábamos contra el gobierno. Exactamente. Cuando luchábamos contra el gobierno de Martín Torrijos y las reformas a la Caja de Seguro Social y muchas imposiciones más. Pero más que miedo a la protesta, miedo a la forma en que se ha reprimido nuestro pueblo. En donde yo colocaba un tuit en la madrugada de hoy, a las 2 de la mañana, diciendo que proteger y servir que el Consejo de Seguridad y que el Ministerio de Seguridad de nuestro país esperaron la noche para reprimir, para golpear, para abusar, para atacar y dispararle a nuestra gente de forma cobarde. La misma valentía que le faltó para ir a arrestar a Saúl Méndez en las calles cuando le dijo ayer al ministro Pino, venga y arrésteme. La misma valentía que les ha faltado para reprimir a las mafias, a las mafias y al pandillerismo que crece de forma abismal en nuestro país. Lamentablemente, si son valientes... ¿Cuándo fue que le dijo que a Pino había que votarlo? Yo vengo diciéndolo desde el primer día. Tenemos como un año que está en eso. Yo vengo diciéndolo desde el primer día. Y son las 7 y 25 de la mañana y el Ministro de Seguridad y el director de la Policía de nuestro país aún no ponen su cargo a disposición. ¿Tú co de inútiles? Totalmente, Guillermo. Venimos hace un año diciendo que tenía... Hace más de un año diciendo que había que poner su cargo a disposición. Aquí todas las semanas al Ministro de Seguridad le roban un banco, le roban una empresa privada importante. Aquí todas las semanas hay uno, dos, tres crímenes. Siete robos de banco en dos meses. Aquí todas las semanas hay siete, cinco, tres, dos crímenes. La inseguridad volando. La inseguridad volando, pero tenemos fuerza para reprimir a nuestra gente. Y la playa hueco a todo meter de droga y de lo que no es droga. Porque aquí estamos trabajando para otro país, aquí no estamos trabajando para Panamá. Y aquí una y otra vez, lo he dicho en reiteradas ocasiones, tenemos que socavar el pandillerismo, tenemos que socavar la inseguridad que crece rampante en nuestro país. Pero sí tenemos fortaleza para atacar a nuestros manifestantes. Lo que pasó ayer en el área de Paitilla es inaceptable. La marcha pacífica la estuve siguiendo toda la tarde. No, pero si tú entrabas a RadioAncon.com, aquí estabas pasando. Se veía todo en RadioAncon. Y después nos tocó ver, porque nos estábamos viendo en el grupo, la gente regresando acá. O sea, esto fue aquí al frente donde estamos nosotros. Se ha convertido como una especie de centro de batalla. Nunca antes visto. Mira allá la basura. ¿Te acuerdas de la basura que siempre ahí está quemada? Correcto. Anoche, yo tuve como hasta las once de la noche pendiente de esas basuras que está ahí porque la prendieron. Tenían a la policía acordonada los manifestantes. Claro, es que todo... Porque le entraron por distintas áreas. Claro, porque fue una estupidez. Porque ahí es donde te digo que tú tienes que votar al ministro, al director y a todo el directorio de la policía. Porque evidentemente no sabe lo que están haciendo. ¿Cómo lo va a saber alguien que viene del escritorio? Si tú no quieres que ellos lleguen ahí, evítalo. Tú sabes cómo hacerlo. A Pino hay que preguntarle qué es el orden público, a ver si sabe eso. Se la han basado y... Ese tipo estudió, dice él, que es vaina de bote, de manejar... Mira, Guillermo, yo creo que hay que ordenar las ideas. Lamentablemente no puedo ocultar la molestia y la indignación que siento por los hechos del día de ayer en distintas partes del país. En distintas partes del país en donde se ha reprimido de forma brutal a los panameños. Minimizan a una mujer herida diciendo que no ha muerto. No necesitamos tener un muerto para mancharnos las manos de sangre o para tener mártires vivientes. Es como la discusión de si los niños de Gaza, los niños de Israel los decapitaron o se murieron de otra forma. Y en ese orden de ideas, como digo, no puedo ocultar mi molestia y mi indignación, el dolor que siento por lo que ha sufrido nuestra gente en la calle, que lo hemos sufrido, que sabemos lo que están viviendo. Y es lamentable, Guillermo, lo que vivimos la noche de ayer en un gobierno en donde no existe una verdadera línea de comunicación, en donde una persona de quinta categoría es la que le dice a los ministros y a los directores y a los voceros del Estado qué decir. Que cuando el vocero y el ministro no saben qué decir, los mandan a escuchar lo que dijo el vocero anterior. ¡Respétennos! Pero no se fueron por una línea de comunicación de la amenaza. Señores, el poder tiene dos cosas, o lo usas o no lo uses, pero no amenaces, porque las amenazas del presidente y las amenazas de la gobernadora Carla García, mi amiga, porque yo no niego a mis amigos, son las que han logrado el nivel de efervescencia y participación de la gente. Porque aquí sí vamos a poner un toque de queda, no hay que amenazarlo, hay que hacerlo. Si aquí había que liberar las calles, había que hacerlo de cara al sol, no de espalda, no cuando la gente está ciega, a ciegas por la noche. Yo veía un video, yo veía un video de un hombre que se cayó corriendo y tres y cuatro policías lo atacaban a patadas. En donde los policías no se detenían, hasta que una persona dijo, ¡hey, suéltenlo desde su casa! Y se dieron cuenta que los estaban filmando. Entonces, ¿esta es la brutalidad de la represión que vamos a ocultar ante la luna? Señores, no es así, no es así, y menos cuando durante todo el día hemos visto a miles de panameños protestar, durante todo el día hemos visto manifestaciones pacíficas y no me vengan a decir que si es que yo quiero que el gobierno permita el desorden público, porque no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es un gobierno que escucha a la gente y que entienda lo que está pasando. Oye, ¿no será que aquí hay algún policía, algún comisionado o alguno de estos que está jugando al soldadito y quiere pescar en Río Revuelto? Porque no tiene ningún sentido que en unos lugares se repriman y en otros no. Lo que pasó ayer en Paitilla, evidentemente... La pregunta es, ¿dónde no se ha reprimido? No, si se ha dicho el lugar donde los policías han mirado la cosa. O sea, da la impresión de que hay como varios mandos. No hay una cosa generalizada. Lamentablemente nosotros tenemos un director de la policía de escritorio, una persona que no sabe realmente cómo controlar el orden público, cómo mantener el orden público. Y usted lo sabe mejor que yo, señor director de la policía. Yo no se lo tengo que decir a usted. Y lamentablemente, como tú lo dijiste cuando te sentaste en esta mesa, cuando nosotros tenemos un líder que dice vayan en lugar de vamos, ahí se hace la gran diferencia. Nosotros hemos tenido una tropa desarticulada prácticamente de liderazgo, de liderazgo. Aquí deben llamar a gente como Troya y se me escapa el nombre del otro comisionado que era director de Senafrón hace algunos años, que le expliquen al director de la policía qué es lo que hay que hacer. Pero más allá de lo que tenga que hacer la Policía Nacional, porque el problema aquí no son los manifestantes, aquí estamos equivocados y aquí tenemos que entender, por eso te decía, hay que ordenar las ideas. Aquí hay que entender que el problema que estamos teniendo en este momento en las calles es el pandillerismo. ¿Y quién permitió el crecimiento del pandillerismo si no fue este ministro de seguridad que es un inoperante? Todo comenzó cuando sospechosamente en la avenida central, un comercio, uno, el que estaba lleno de celulares fue asaltado, uno, y la policía llegó. Pero, qué casualidad, justo cuando nada más que quedaba un tipo y ya se habían robado todo. Y ahí yo vi esa... El vano. Ajá. Entonces, ahí en adelante, ayer, en la mañana, ¿sabes quiénes eran los que más cerraban las vías? Los delincuentes que estaban teniendo unos retenes con un impuesto que tenías que pagar. Allá en Colón quemaron un carro. Correcto. Bueno, pero afuera del PRD hay un carro quemado, ¿no lo has visto? Eso fue en el fin de semana. Pero vamos a decir que esos fueron manifestantes, indignados. Pero lo que está pasando ayer, lo que pasaba ayer era que en la misma arraijada en la chorrera, te paraban y te cobraban. No uno, hasta tres llegaron a contar. ¿Dónde estaba la policía ahí? Pasa que cuando el ciudadano es decente, ojo, no voy a minimizar la lucha y soy incapaz de hacerlo. La lucha nace originalmente, cada día, en las calles de gente decente e indignada. Pero cuando el ciudadano es decente, indignado, cabreado, porque no hay otra palabra, se repliega producto de los gases y los perdigones, quienes están saliendo a luchar, reitero, es el pandillerismo. El pandillerismo que no nació solo, el pandillerismo que le permitió un crecimiento rampante a este gobierno, a este ministro de Seguridad, porque ha estado más ocupado a andar detrás de las faldas de la embajadora que a andar haciendo el trabajo realmente. Señor ministro, yo le quiero decir algo. Después de julio del 2022 y después de este oscuro octubre del 2023, usted no va a ser contratado por ningún organismo internacional. Señor, agarre su jubilación y váyase para su casa. Porque usted ha demostrado que no tiene el calibre que se necesita. Y le haría un favor al país, y le haría un favor al gobierno, y le haría un favor al presidente de la República de poner su cargo a disposición, como se lo ha puesto otro ministro, como se lo ha puesto otro ministro, para que el gobierno agarre un oxígeno, inmediatamente pueda tomarse las decisiones correctas. Sí, que hay por lo menos dos que le sugieron al presidente... Su carta, el día de ayer. Aquí está. Su carta de renuncia el día de ayer. Eso se llama respetar al líder. A un líder que en este momento, y durante todo su mandato, se ha hecho mal acompañar de asesores que han estado viviendo en Narnia, que han estado viendo otra cosa, y que le han estado aconsejando de forma incorrecta al presidente. A gente como yo, que decíamos las cosas como son, nos esquinaron. A gente como yo, que decíamos las cosas como son, nos llamaban locos. Decían que somos locos. Yo hace dos semanas estaba subiendo un podcast hablando del desorden que podía, el caos social que podía haber en el país. Pero vivían en el país de la perfección. No en el país en el que la gente tiene hambre. No en el país en el que los jóvenes están desempleados comiéndose sus títulos universitarios. No en el país donde no hay un transporte público digno a nivel nacional. No en el país donde no hay agua. No en el país donde hay un hastío de la corrupción, la falta de gobernabilidad, la falta de transparencia, la falta de gobiernos abiertos. Porque eso es lo que nosotros hoy tenemos. Nosotros subimos, qué sé cuánto será, hace como 7, 8 meses, después de lo que pasó la vez pasada, subimos uno, no sé si fue de Bernal o de la propia Zareis, que el título era, es inminente un estallido social. ¿Te acuerdas? 5.000 vistas tuvo. Yo quiero arreglar, ordenar un poco nuevamente y no dejarme llevar por la indignación, porque yo quiero, Guillermo, hablarle al país. He estado toda la madrugada, parte de la madrugada despierta, llamando distintas personas que estaban atendiendo a los heridos, que estaban atendiendo a los detenidos, que estaban en la lucha en la Universidad de Panamá también, que su integridad y su autonomía fue violentada el día de ayer. Yo quiero que entendamos, que el país tiene que entender que este es un papel en donde todas, en donde todas las autoridades deben, tienen una participación importante. Se habla de derogación del contrato ley. La derogación del contrato ley solamente se puede dar si el presidente de la República presenta una modificación al proyecto del contrato ley ante la Asamblea Nacional de Diputados. Es la Asamblea Nacional de Diputados quien puede aprobar o rechazarlo. Pero esta vía, porque aquí hay que ser inteligentes, esta vía es la peor vía para el pueblo manameño, porque es la vía que peor parado nos deja, si no existe una negociación con la minera previa de una pausa, es la vía que peor nos deja parados ante los tribunales internacionales. Aquí tenemos que volcarnos y mirar hacia el lado del tercer órgano del Estado, que es el órgano judicial. Aquí tenemos que exigirle a la presidenta de la Corte, quien tiene todas las facultades constitucionales, de que instale de urgencia el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y se discutan las demandas de inconstitucionalidad contra el contrato minero. Es la Corte y es la presidenta de la Corte la única que tiene las facultades legales de dirimir esas demandas y de dejarnos mejor parados cuando nos vayamos a los conflictos internacionales, porque vamos a ir a tribunales. ¿Tú sabes por qué se declaró inconstitucional el contrato anterior? Bueno, es que tenía ciertas irregularidades y la forma de la contratación propia. Si lees lo que se hizo, no tiene nada que ver con el fondo, nada, en lo absoluto, no hay una línea sobre el fondo. La forma como la Asamblea Nacional aprobó los contratos de petaquilla-gol en ese orden y Minera-Panamá, que ni siquiera era First Quantum, fue inconstitucional. Y ahora sigue siendo inconstitucional. Pero dejo con lo que acabo de decir. La forma en la que la Asamblea Nacional los aprobó, porque vio la serie de pasos que había que dar. La Corte lo dijo. Es que está en la Constitución tan claro. Porque había que haber un debate, tenía que haber... Bueno, todas las petejadas. Yo no me voy a ponerme en eso. Pero lo que sí te digo es que no se derogó en ese entonces el contrato que era leonino y peor que este. Correcto. Ahora te voy a hacer la pregunta. Este que, digamos que, por supuesto que también nos comen, pero digamos que es mucho mejor. Y que se hizo la forma tal cual como lo dijo la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa si la Corte Suprema de Justicia... Como lo dijo la Corte Suprema de Justicia. ¿Tú lo leí? Porque el fallo de la Corte dice que teníamos que ir a una licitación pública porque es lo que se establece legalmente. El problema aquí es de fondo y es de forma. Y la forma... No, no, no. ¿Tú te asegurás? ¿Tú leíste el contrato? No solamente es mi opinión. Es la opinión de muchos juristas. Se lo puedes preguntar a Miguel Antonio Bernal ayer. No, la Corte no ordena una licitación. La Corte sí puede ordenar un fallo. Puede ordenarlo, pero no lo hizo. Sí. La Corte establece que había que ir a una licitación. El fallo establece que se podía ir a una licitación. Escúchame... Se tenía, perdón, que ir a una licitación pública. ¿Cómo va a ser eso si la propia Corte en el mismo resuelto declara inconstitucionalmente los dos contratos? Guillermo, es que no estamos hablando en base a los otros contratos. No, te estoy hablando en base a los que ir a la Corte. El fallo porque están los pasos establecidos claramente. Eso le está pasando a mí ahora mismo contigo. Es lo que le está pasando a la gente. La gente está complicadísima con qué es lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que va a suceder? Y es donde es la pregunta que te voy a hacer. Mira, pero es que ahí hay... ¿Qué pasa si la Corte te dice lo que yo te estoy diciendo y dice, es constitucional? ¿Qué pasa? Escúchame lo que te voy a decir. Mientras no exista una voz de una autoridad competente que diga con claridad lo que está aconteciendo, por supuesto que vamos a tener esta confusión. Y eso que tú estás diciendo que esta es la confusión que hay allá afuera, es real lo que tú estás diciendo. Pero ¿sabes por qué hay esa confusión allá afuera? No es por falta del debate, es por falta del entendimiento real. Es inconstitucional, lo dijo la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia estableció cuáles eran los pasos porque ya están preestablecidos. Era inconstitucional la forma que se aprobó. Y hace mención nuevamente de que era lo que teníamos que hacer. Ambos contratos, ambos contratos. O sea, lo que te quiero decir es que no hubo un fallo de un contrato. Mira, lo que estamos... No hubo un fallo de la forma. Lo que estamos aquí y recayó en ese... O sea, ¿sabes por qué yo estoy insistiendo tanto en esto? Porque es que se le ha vendido a la gente que agarraron el contrato, lo analizaron en la Corte y me dieron un fallo al respecto. Y no fue así. Pero es que no es este contrato porque seguimos cayendo en el error de hablar de los contratos anteriores. Esos contratos anteriores que fueron demandados por inconstitucionalidad ante la Corte... Te vuelvo a hacer el planteamiento. Y que 20 años después... Te vuelvo a hacer el planteamiento. El contrato anterior era mucho peor que este. Pero ven acá. Si la Corte no llegó hasta allá, ¿por qué lo va a hacer ahora? Porque la Corte... Oye, yo lo... Oye, yo voy a explicarlo técnicamente. Espérate, espérate. La Corte, las facultades... Yo te estoy planteando esto porque yo lo que no quiero es que la gente tenga una expectativa... Perfecto. Que puede no suceder. Pero es que nadie ha dicho que vamos a ganar en la Corte. Yo nunca he dicho aquí que vamos a ganar. No, tú no leíste comunicado. Lo que yo estoy diciendo aquí... De la Conferencia Episcopal, ¿no lo leíste? No, lo que es que... Y usted lo va a poner, dice que tiene que ser inconstitucional. Lo que yo estoy diciendo aquí... Amuax dice que más vale que sea inconstitucional. Lo que yo estoy diciendo aquí... Que es así o no es así. Guillermo. Yo te lo leo de nuevo, espérate. Guillermo, yo leí los comunicados. Bueno, con mucho gusto te lo leo de nuevo. Lo que te estoy diciendo aquí... No es que tiene que ser declarado de una forma o de la otra. Ahora, lo que yo estoy diciendo aquí, y lo dije ayer también, es que la Corte Suprema de Justicia tiene que juzgar su papel como autoridad. Aquí nosotros no necesitamos un órgano judicial inoperante. Así como existe Justicia Express para algunas situaciones, tiene que haber un sentido de urgencia para dirimir los problemas del Estado panameño. Porque aquí no es posible que a nosotros nos digan, demanden el contrato y esperen a ver qué pasa con la Corte Suprema de Justicia. No, señor. Cuando aquí María Eugenia López tiene las facultades legales de convocar al Pleno de la Corte y entrar a dirimir las demandas. Eso es correcto. Y la Corte Suprema de Justicia entra a dirimir, que era lo que te quería explicar, sobre lo que se demanda, no sobre lo que exista en el contrato. Si en la demanda se establece puntualmente el punto A, B y C, esas son las facultades legales que tiene que entrar a dirimir la Corte. Todo lo que te estoy diciendo es cierto. Pero lo que te estoy diciendo es que si el anterior, que era peor, no lo declararon el Constitucional en el fondo. Porque no se demandó el fondo. Puedes demandar ambas cosas. Puedes demandar o la forma o el fondo. Es lo mismo que pasa con las casaciones. De tienes que ver cuál fue la demanda original. Escúchame. Escúchame. Yo no estoy allá porque yo no soy abogado tú tampoco. Yo te voy a leer lo que dice la conferencia epicopal panameña firmada por todos los obispos. Escucha bien. ¿Eso es caer en una ilegalidad? Escucha bien. No, es peor todavía. Solicitamos que se escuche el clamor del pueblo en las calles y que la Corte Suprema de Justicia revise y se pronuncie urgentemente, hasta ahí todo bien, sobre la inconstitucional de la ley del contrato con Minera Panamá. Está mal redactado. Sobre las demandas. Es que no lo escribe la Asociación de Padres de Familia del Fermín Nodo. Lo escribe la Conferencia Epicopal Panameña. Pero sigue estando mal redactado. Porque tenían que colocar que se dirima la demanda. Escripción, expectativas que se podrían caer. Eso es lo que yo estoy diciendo, que aquí se está jugando con las expectativas de la gente. Pero igual, pero, 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 pero. Tienes que estar preparado para todos los escenarios. Pero igual, exactamente. Pero igual tiene que entrar. Si es una expectativa que se puede caer, por supuesto que se puede caer. Bueno, aquí nadie ha dicho que van a declararlo inconstitucional. Lo que digo es que hay que hacerlo. No, sí, te estoy diciendo que hay gente que lo está diciendo. Ya te acabo de leer uno y con mucho gusto te leo uno. Porque es lo que ha sucedido en el país que no sabemos hablar de temas judiciales y exigirle a nuestro órgano judicial. ¿Tú has visto? Es primera vez que vemos un comunicado de ese tipo de las instituciones del país. Eso es verdad. Es la primera vez. ¿Cuándo tú has visto que nosotros incluyamos? Por eso estoy trayendo a la mesa, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo tú has visto que se le exige a la Corte Suprema de Justicia que haga su trabajo? A una presidenta de la Corte. Aquí no estamos viviendo cualquier cosa, Guillermo. Aquí no estamos viviendo julio del año pasado. Lo que nosotros estamos hablando hoy lo hablábamos cuatro semanas después de julio del 2022. Aquí estamos viviendo el cuarto día de protesta más intenso que hemos vivido, que yo en 32 años de vida he visto en este país. Aquí estamos hablando de que todas nuestras autoridades tienen que jugar su papel beligerante. Que la Corte no puede seguir dormida. Que la Corte no puede seguir dándole la espalda al pueblo panameño. Que si hay un sentido de urgencia, la Corte Suprema de Justicia tiene que jugar su papel. La magistrada presidenta tiene que llamar al pleno y entrar a dirimir. Y eso no quita que el presidente pueda derogar el contrato. Yo te insisto. No estoy entrando en lo legal porque yo no soy abogado. Yo estoy leyendo. Yo he hecho múltiples consultas. Lo que a mí me preocupa es que se le esté creando expectativas a la gente. Yo te voy a decir que es lo peor. Y no se cumplan. Yo te voy a decir que ha sido lo peor. Mira, te leo lo que... Pero escúchame, escúchame. Que estás hablando, 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 hablando. Deja, escucha un momentito. Mira lo que dice la convencional. Exigimos al órgano judicial la coja y resuelva con la misma premura con la que fue aprobada y sancionada la ley número 406. Las demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas por abogados que se han atrevido a exponer en sus sustentaciones el clamor del pueblo de que sea esta instancia la que determinó esta arbitrariedad. O sea, tienes que declarar inconstitucional. Eso es lo que dice ahí. Y acto seguido dice, se les invita a los pacientes, esto es la convencional, a evitar acudir si no son urgencias a los hospitales y unirse a las protestas para lograr no se prolongue este conflicto que nos afecta a todos. Debemos priorizar los escasos insumos en atender a los heridos en esta lucha. Lo estoy leyendo. Lo único que no estaba viendo que iba a haber heridos era el gobierno porque lo ha hablado con varios del gabinete. Escucha lo que te voy a decir. Aquí hay errores tras errores. Y no voy a dejar de exigirle al órgano judicial y a la corte. ¿Sabes qué es lo más triste? Y de lo que nosotros no hablamos es que la Corte Suprema de Justicia y cada uno de nuestros magistrados, de nuestros jueces, tenían la obligación de decirle al presidente de la República que habían vicios de inconstitucionalidad en el proyecto ley y en la forma en que se estaba aprobando. Que habían vicios de inconstitucionalidad. Era una obligación por la patria hacer eso. Y yo no vi jamás un pronunciamiento, un comunicado de la Corte Suprema de Justicia. Eso me lleva al otro tema que te quiero traer. Y no me digan que no es competencia de ellos. Y es el discurso del presidente. No quería que lo dejáramos, no lo analicemos. Yo te voy a decir lo que yo pensaba que el presidente iba a hacer. El presidente iba a salir diciendo, Mira, mi consejo de gabinete me ha metido en este problema. Procedo a destituirlos a todos. Voy a volver a reunir un consejo de gabinete que me asesore en qué podemos hacer. Les pido que me den 48 horas para ver cómo resolvemos esto. Y hablamos en 48 horas. Lamentablemente hoy, jueves, eso no va a solucionar. No, te van a ver. No salgan porque ustedes me van a ver. Me van a ver. Y aquí estoy. Y yo hice lo que me... Y Martín Torrijos fue. ¿Qué es eso? Pues estamos jugando a la campaña política. Estamos jugando a la campaña política. Te dije cuando me senté aquí. El poder tiene dos cosas importantes. Se muestra lo desconectado que está el presidente de la realidad. O lo usas o no lo usas. Pero no lo usas para amenazar. Está totalmente desconectado de la realidad del país. Nadie ha dicho lo contrario. Lo venimos diciendo. Tenemos cuatro años diciéndolo, Guillermo. Yo pensé que entre las dos y las tres, que es cuando atiende, estaba conectado. Pero yo creo que ni en esa hora. Guillermo, tenemos cuatro años diciéndolo. Aquí gobierna Gaby Carrizo. Aquí gobierna Gaby Carrizo hace cuatro años. Y sus amigos. Y los amigos de Gaby Carrizo. Y los malos asesores de Gaby Carrizo. ¿Qué es lo que pasa con Gaby Carrizo? Que en su vida ha visto una manifestación. ¿Cuántos años tiene? 40, ¿no? 40, sí. 40. Salvo en 40. Para el gobierno de Martín Torrijos, cuando pasó algo similar a lo que está pasando, pues mucha gente dice, ah, esto nunca había pasado. Sí, pasó con la ley 51. Fue peor. Por supuesto. Fue hasta peor. Pero en ese tiempo había talento para resolverlo. Y hubo como seis cosas como esta. Ahora no hay talento y se nota. Lo que pasa es que el poco talento que tenía el gobierno lo apartaron. Bueno, entiendo que la ministra de Trabajo no se encuentra en el país, que es la mejor negociadora que tiene el gabinete. ¿Y por qué no está en el país? Tenía un compromiso internacional que atender antes de que pasara todo este caos. Es la mejor negociadora que tiene el gabinete. De allí en adelante no tienes negociadores. Ese es el problema central. El segundo... No es el problema central. Es uno de los problemas del gobierno. El problema principal del gobierno. Pero el principal problema que atraviesa el gobierno con esta crisis que tiene en este momento es que no entiende, no sabe lo que está sucediendo. Y no tiene con quién conversar. ¿Por qué razón? Porque en julio del 2021 tú sabías que tú llamabas a la mesa, a los maestros, al SunTrack, y la situación se podía calmar. En este momento la efervescencia va mucho más allá. Rebasó al SunTrack. Pero el gobierno sigue pensando que es el SunTrack. Ayer amenazaron de darle un carcelazo a Saúl Méndez. Reitero, señores, si no van a usar el poder, no amenacen. Ayer amenazaron a Saúl Méndez y a Genaro con un carcelazo. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Lo que dijo ahí, se inventaron una cosa. Así allá voy. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Se les paró en la mitad de las calles y les dijo, vengan, llévenme preso, pues. ¿Se atrevieron a agarrar preso a Saúl Méndez? No. A las nueve de la noche filtraron que estaban llevando ante un juez de garantía al hijo de Saúl Méndez. Tres doritos después, las fuerzas jurídicas del SunTrack habían liberado al pelado. Ahí sí le voy a dar la razón a SunTrack en una cosa. ¿Qué difusión tuvo que el muchacho supuestamente no sé qué tenía? Cuando lo liberaron, nadie dijo nada. Por eso puse hoy al abogado. Y desapareció el tuit. Espérate, lo peor es que desapareció el tuit de la muestra de las cosas. Pero, claro, yo ahora puse un tuit a las dos de la mañana que tengo aquí la captura y ya no está. Ya no está. Porque nos están invadiendo. Volvemos al tema de las redes sociales con el que iniciaste y el tema de las comunicaciones. Lamentable que se presten para esta sinvergüenzura. Hombre, la Secretaría de Estado de Comunicación Digital. ¿Qué pasó? Ganan buena plata para que sepa. Pero, ¿tenemos Secretario de Comunicación del Estado? ¿Dónde está la Mequetrefe esta que es Secretaria de Comunicación del Estado? No le digas así, es mi amiga. Es la que nos tiene metidos en este problema. Es la que nos tiene metidos en este problema. Aquí hace rato Boris Moreno tenía que darle la cara a este país. Que es quien ha estado dirigiendo de verdad las comunicaciones del Estado. Pero aquí no nos hemos atrevido a decirle esto de frente. Mira, te voy a dar una cosa. Te voy a dar un dato. Son los que nos tienen en este problema. Te voy a hablar de una persona. Porque se han creído que con glosas y esquinando a la gente y haciéndole daño a la gente podían agarrar y calmar y mejorar la comunicación del Estado. Pero tú veas que no siempre estoy en contra. Lamentablemente han hundido al Presidente de la República y al candidato del Partido Revolucionario Democrático. Yo hubiera sido Presidente. Toda esta gente me metió en este revoluto. Están todos votados. Mira. No, Presidente, no se preocupe. Va a llegar la quincena. Esos son muchos muchachitos. Aquí no va a pasar nada. De una persona que yo tengo cierto nivel de admiración a pesar de que es la última comunista del país. Pura. Se llama Lilian Guevara. Por supuesto. Respetable. Lilian es una académica, pero comunista en serio, que entró como directora del CIAM. ¿Qué se llama? El Centro de Investigación Ambiental. No sé qué. Hace... Después de la pandemia. Ella es parte de esa intelectualidad ñangara de la Universidad de Panamá y estas cosas. O sea, que no es una peligrosa sindicalita del Suntra. Esa gente que se reunía, de esos que venían, de esos que iban a la Casa Roja, a la Casa Azul y todas esas cosas. Bueno, ¿qué pasa? Ella habla un perfecto inglés. ¿Por qué? También los comunistas se cultivan. Claro. No, estamos hablando de una mujer sumamente preparada. Hoy, Radio Francia Internacional, ¿a quién tú crees que está entrevistando? A Lilian Guevara. ¿Por qué? Porque ella se comunica con el editor de la BBC, con el editor de Radio Francia, con el editor de la Deutsche Welle en inglés. El editor y el productor y el director le dicen entonces al periodista, habla con ella. ¿Quién de la presidencia puede hacer eso? Nadie. No habla ni español. Nadie. Entonces, por supuesto que ¿quién los va a entrevistar? Ah, llámate al man de CNN. CNN no lo ve nadie ya. Entonces, claro, para colmo entra Saúl. Exactamente. Y entonces, claro, tú tienes que destituirlos a todos, a todos, así están todos votados. Cuando yo era directora de comunicaciones de la Asamblea Nacional de Diputados, tuvimos la crisis de la constitución, de las reformas constitucionales. Yo cuando vi el tamaño de la marcha, le dije al señor presidente en aquel momento, Marcos Castillero, y no me dejará mentir, señor presidente, o abrimos las puertas o se nos mete la gente. Cinco minutos después, teníamos a la gente adentro de la asamblea. Bueno, pues. La gente adentro de la comunicación del Estado, a la que ha recurrido los asesores el presidente, a la represión a oscuras. A oscuras. ¿Por qué no reprimen hoy a la luz del día? Yo quiero decir una cosa. Yo espero que aquí... Al silencio de los medios de comunicación más importantes de este país. Porque te voy a contar una cosa. ¿Te acuerdas que salió la lista eso de los 180? Correcto. Bueno. En este momento tú necesitas, como gobierno, que esa gente, no es que esté a favor tuyo, sino que esté analizando la situación. Por supuesto. Tú me puedes explicar la mitad de la lista que está llena de gente del deporte y de la farándula. Tú me puedes explicar ahora mismo qué están analizando de política. Que no saben política. No tienen idea. Entonces, ¿por qué les estás pagando? Ellos no entienden. Ah, pero ¿por qué les estás pagando? Ah, averigua por qué les estás pagando a gente de farándula y de deporte. Lo mismo la caja de ahorro. Yo quiero saber por qué lo hacen. Una buena investigación con una buena fiscalía te lo va a determinar. Pero en este país, nosotros miramos para otro lado cuando nos enteramos de las vainas. ¿Me entiendes? Yo quería que me dieran mi plata. Si yo también soy analista. Porque ellos salían diciendo de que, ah, aquí le estamos pagando a gente que ni siquiera está con nosotros. Pues no pagaba a mí también. Exacto. Pero Guillermo, es que es mucho más allá. Bien, mira. Te reitero. El problema no es a quién le pagas o a quién no le pagas. El problema es que nosotros tenemos una... ¿Qué hace con la plata que le pagas? El problema es que nosotros tenemos una condición social en este momento de la que hemos venido hablando, de la que hemos venido hablando en reiteradas ocasiones en donde el gobierno no lo ha entendido. Las cosas no están bien. Estamos preocupados. Por eso vuelvo a mi llamado. A que los tres órganos del Estado hagan su trabajo. El órgano legislativo exigirle al órgano ejecutivo, porque lo puede hacer como ente fiscalizador, legalmente apropiado, que tome las decisiones pertinentes para volver al orden público y tomar las decisiones pertinentes con el tema de la minería. El órgano ejecutivo, por su parte, poder analizar de forma correcta las decisiones que no lo está haciendo y analizar cuáles son las medidas que se pueden tomar. Esto se puede hacer de dos formas. O lo hacemos a la brava, derogando, mandando a la asamblea el proyecto ley que derogue, o sentándote con la minera y decirle, mira, mira el problema que tenemos, ni tú ni yo. O nos ponemos de acuerdo y hacemos una pausa o ninguno de los dos va a tener lo que queremos. Así de sencillo. Eso se puede hacer. Pero para eso tú necesitas gente inteligente negociando en la mesa con la minera. Pero como ya hubo negociaciones, entonces, ¿quién va a volver? No hay forma. ¿Quién va a devolver? No hay forma. Y el tercer y más importante, el órgano judicial, reitero a la presidenta de la Corte, hacer un llamado a la instalación de urgencia del Pleno de la Corte, lo puede hacer porque estamos en un tema, en una crisis nacional, y entrar a dirimir las demandas de inconstitucionalidad que ya se han presentado para establecerlas, ganamos o perdamos. Esa es la mejor vía. ¿Por qué? Porque si se hace por la vía de la Corte, existe un fallo. Si son tan rápidos para fallar con Martineri, pues son rápidos para esto. Y si ya tenemos un fallo, con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, nos sirve como herramienta para ir a pelearlo a tribunales internacionales. Sí han demostrado que pueden porque ahí a Martineri ya los tiene medio echado. Estableciendo la línea de responsabilidad de los tres órganos del Estado, en ese orden, órgano judicial, órgano ejecutivo y órgano legislativo, nosotros podemos encontrar una solución a este tema pronto. Lamentablemente la represión no va a ser una solución. El día martes nosotros teníamos 5.000 personas en la calle marchando. Ayer teníamos 15.000 personas en la calle marchando. Cuidado, me quedo corta. Hoy, hoy vamos a tener por lo menos 25.000 personas en la calle marchando. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? El problema que hay aquí es que aquí hay un grupo de panameños que dice yo no quiero el contrato minero y otro que dice yo no quiero mina. Ese segundo grupo está fuera de la realidad. Pero en definitiva, ambos grupos no quieren contrato minero. Pero aquí vámonos más atrás, Guillermo. No, solamente eso. No quieren, quieren además. No quieren el contrato minero, quieren una moratoria minera que ahí yo los entiendo. Que es lo que yo pensé que el presidente iba a salir diciendo el primer punto. Después que votaba todo el gabinete, iba a decir, a partir de ya se prohíbe cualquier proyecto en adelante que tenga que ver con minería. Pero te quedas con First Quantum. Es que ya lo tienes ahí. Ya lo tenemos. No lo puedes borrar, no puedes agarrar un borrador y sacarlo del mapa. Mira, Guillermo, aquí nosotros tenemos que irnos a los antecedentes. El problema aquí no solamente es el contrato minero, aquí es los problemas sociales del panameño que ahorita todo lo que le joda y le cabrea es lo que está exigiendo. Porque es que ahora mismo en la calle está la frustración que va desde los problemas que tú tienes en tu casa hasta que no tienes agua, luz, que no tienes, que te cobran la electricidad como les pica la gana, que se te va. Que el tipo del momo no te repara las calles, ya tenía que ir cuatro veces con el carro al taller. Todo eso está en la calle. Pero bueno, vamos a una pausa, que Sarice tiene que tomar el agua. Vamos a hacer una pausa y vamos a poner una canción y regresamos. Porque aquí, ¿usted cree que los políticos se iban a salvar? Vamos a hablar de los políticos ahora. Así que ponga el cassette y la grabadora y regresamos aquí en la mañana en Compu Radio Ancón.